Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy voy a explicaros todo lo que se sabe hasta el momento sobre el haki de observación, como hice en el pasado con el haki del rei o haoshoku. En este caso hablamos del kenbunshoku, que tampoco es muy fácil de pronunciar, pero cuesta menos que el otro. El haki de observación es utilizado por muchos personajes en One Piece y siempre se ha visto como un poder muy atractivo que te permitía sentir a tus enemigos o aliados y esquivar los golpes con facilidad. Esto resumido en pocas palabras porque tiene mucho más. Lo que permite, como he dicho, es observar y también sentir y presentir. Quizás un nombre que se hubiese ajustado más sería haki de percepción, ya que se ciñe más a lo que este hace, no solo observar y utilizar la pista por así decirlo, sino percibir y sentir. Podríamos decir que la primera ocasión en que vimos sobre este poder en la serie sería en el episodio 160 del anime, cuando Luffy, Usopp y Sanji se enfrentan con un soldado de las huestes divinas de Nell, concretamente el sacerdote Satori, que podía esquivar con facilidad los ataques de estos. Ahora sabemos que estaba utilizando haki de observación, sin embargo, en Skypiea, el arco en el que vimos debutar este poder era conocido como Mantra, por lo que tardaríamos muchos episodios, incluso arcos, en descubrir el nombre más utilizado para esta habilidad. Y ya que hablamos del Mantra y Skypiea, hay que mencionar que Nell se veía beneficiado por su Golgoro no Mi, la logia de electricidad, a la hora de usar este haki o mantra, captando las ondas electromagnéticas, lo que le permitía escuchar conversaciones y todo a su alrededor en casi toda Skypiea, reforzando para la gente que vivía allí la idea de que era un dios que podía escucharles desde cualquier lugar, utilizando el mantra o haki de observación potenciado por su fruta de los rayos. El haki de observación convierte al usuario de este en una persona capaz de percibir extrasensorialmente las cosas que ocurren a su alrededor, más allá de la vista o el resto de los sentidos físicos del usuario o la persona. Cuando un personaje de One Piece esquiva un ataque enemigo, lo hace gracias a su velocidad, claro está, pero si ha utilizado haki de observación, se habrá valido de saber la intención del enemigo de golpearle y de qué forma antes de que esto suceda, un uso básico que a continuación veremos. Ya que al igual que el haki del rey tenía dos usos, el básico y el avanzado, lo mismo pasa con el de observación. Si te preguntas cuáles son todos los usos del del rey, te invito a ver el vídeo que tienes en la tarjeta. Pero comencemos por el uso básico del de observación y sus cuatro principales habilidades, siendo la primera, percepción de la presencia. Es una habilidad del Kenbunsoku que te permite sentir la presencia de otros, tal y como he apuntado antes, sin utilizar tus cinco sentidos, lo cual te permite conocer la posición de la gente a tu alrededor hasta donde llega a alcanzar tu poder con este haki. Creo que la mejor prueba de este poder y de su exclusión de los sentidos es al final del arco de Tres Rosa, cuando Fusitora siendo ciego nos muestra utilizando haki de observación cómo percibe una persona ciega utilizando ese poder, el mundo y los seres vivos a su alrededor, los cuales vimos representados como colores y formas de personas, y esto es lo que puede ver el almirante utilizando haki de observación y en concreto la percepción de la presencia. Segundo tipo de habilidad del uso básico, percepción del poder. Utilizando su haki, el usuario es capaz de sentir y medir de alguna forma el poder de los seres vivos que hay a su alrededor, sintiendo también su haki. Aquí la palabra más importante que he dicho es medir. Medir el poder de los seres vivos que hay a su alrededor para conocer su fuerza y su nivel de haki. Esto es útil para detectar a tus aliados si no puedes verlos con tus sentidos o esquivar a enemigos muy poderosos. Básicamente es como un radar dentro del usuario que le indica dónde se encuentran el resto de seres vivos y su poder. Tercer tipo de habilidad, percepción de las emociones. Esta habilidad te permite conocer qué están sintiendo las personas a tu alrededor, su naturaleza o personalidad y de esta forma empatizar con ellas o conocer sus intenciones. Cuando los habitantes de Idris Rosa perseguían a Luffy para atacarle, eso es lo que Fujitora escuchó con sus sentidos, pero su haki le dijo la verdad. Los habitantes no tenían intención ni sentían rabia por Luffy, no querían atacarle, simplemente actuaban como sisi para permitirle escapar del almirante. Esta habilidad del haki observación puede llegar a fallar si las víctimas entre comillas de esta percepción desean esconder con mucha intención y talento sus emociones, como cuando Squirt engañó a Shirohige pudiendo atacar a su capitán incluso. Algo que no podríamos creer siendo un Yoko como Shirohige hiperpoderoso que debía tener haki observación como para poder esquivar ese ataque o conocer las intenciones de su enemigo, pero en este caso era un aliado escondiendo sus emociones y sus verdaderas intenciones. O por ejemplo Kanjuro que durante tanto tiempo, sintiendo odio por las vainas rojas, ha escondido esas emociones para no ser detectado por ellos y no ser reconocido como el traidor, pasando mucho tiempo junto a Momonosuke, Kinemon y los demás, interpretando un papel de que de verdad buscaba lo mismo que ellos, atacar a Kaido y salvar Wano. Cuarta habilidad del uso básico, percepción de las intenciones. Tal y como he comentado antes, con esta habilidad del haki observación puedes presentir las intenciones ajenas en un futuro inmediato, prediciendo cosas que están a punto de pasar. Tal y como he dicho, futuro inmediato. La mejor forma de entender esta habilidad imagino que es comparándolo un poco con el sentido arácnido de Spiderman. Las emociones también influyen en esta cualidad, dado que a mayor rabia o intención de hacer daño por parte de un enemigo, más fácil de resultar al usuario predecirlo y actuar en consecuencia, lo cual encaja perfectamente con lo que Katakuri mencionó sobre este tipo de haki. Y es que es más fácil utilizarlo y sacarle provecho cuando el usuario se encuentra calmado y concentrado. Así los usuarios pueden utilizar mejor sus técnicas y a mayor enfado del rival, más fácil tendrás percibir sus intenciones y esquivarle. Esto parece como un poco ligado con la meditación del mundo real, ¿verdad? Con el mindfulness y todo eso, de cuanto más concentrado y calmado estás, más poder tienes sobre tu mente y sobre la percepción de las cosas. Parece que está un poco orientado por ahí e inspirado en eso. Y bueno, para este tipo de percepción de las intenciones he querido compartir dos ejemplos muy recordados y un tercero muy gracioso. Los dos primeros los recordaréis, Luffy esquivando con su velocidad y prediciendo los ataques de los pacifistas tras el time skip en Shabaody, una escena muy épica y de igual forma esquivando el Jabusame de Hody Jones con facilidad después de atacarle en la isla de Jojin. Por otra parte, tenemos que el usuario de haki observación no puede prever acciones sin intención, lo que nos lleva al ejemplo gracioso de Luffy, modo tonto frente a Enel, lanzando golpes aleatorios, lo cual estuvo bien para poder alcanzar Enel, pero también dejando su mente completamente en blanco, como Bennett, regalándonos esta captura sublime. Y ahora pasaríamos al uso avanzado, el cual solo tiene una cualidad o habilidad, por así decirlo. De momento solo conocemos una, la cual conoceréis todos y es visión del futuro. Antes de explicar este uso del haki, me gustaría que con lo explicado hasta ahora, dejes en comentarios algún uso nuevo que podría tener el haki observación, si es que se te ha ocurrido alguno nuevo con lo que me has escuchado comentar hasta ahora. Quién sabe, quizás tú también estés viendo en el futuro una habilidad que Luffy utilizará. Centrándonos en la única habilidad del uso avanzado del haki observación, la visión del futuro, pues se explica por sí sola. Podría parecerse al resto de usos de haki observación o percepción, pero este regala todavía mucha más información al usuario que le permite anticiparse más y cambiar el futuro que él mismo ha visto que iba a ocurrir. Una de las habilidades que mejor se ve en toda la serie sin lugar a dudas. El usuario es capaz de tener una imagen mental de lo que ocurrirá en el futuro inmediato. A mayor nivel de esta habilidad, más tiempo podrá ver por adelantado. No podemos saber mucho más de esto porque solo se conocen 4 personajes que lo hayan utilizado, y como uno es spoiler del manga no lo voy a mencionar, pero sea Katakuri, Luffy, Kaido y Baggy. Digo Ikaido. Katakuri era un verdadero experto en el uso de este haki, y su pelea fue un verdadero rompecabezas para Luffy debido a esto y a su akuma no mi. Veamos, a ver cómo lo explico. Para empezar pareció un logia, pero luego resultó ser un paramecia especial con cualidades de logia. Su debilidad entonces para poder atacarle y ser tangible debería haber sido el haki, pero cuando Luffy le ataca con haki es como si no lo estuviese utilizando, ya que no resultó efectivo como si fuera intangible, un logia. Para que todo concluyese en que Katakuri veía el futuro, y a partir del futuro modificaba su cuerpo cuando recibía golpes para que pareciese que los esquivaba como una invulnerable tipología, cuando en realidad el haki de armadura sí podía dañarlo. Esta me parece una habilidad muy muy rota pero que requiere de muchísima concentración para ser utilizada, lo cual podría ser la excusa perfecta para que no todos los enemigos de Luffy y la banda lo utilicen a cada momento, y que todas las peleas se conviertan en imposibles de vencer ya que dependerían de quién puede ver más lejos en el futuro. De momento Oda ha introducido bien la visión del futuro en la obra, y alguna sorpresa más le deparará el haki de observación seguramente, pero hay que ser cuidadoso para mantener el equilibrio de poder. La cantidad de personas que pueden utilizar el haki de observación a nivel básico es muy extensa, sin embargo, tal y como he dicho, tan solo 4 personajes pueden utilizar el uso avanzado. Es por esto que yo creo que Oda no va a abandonar este poder tan increíble tan temprano, sin darle ningún tipo de actualización más o una nueva habilidad. Me parece que en un futuro descubriremos más sobre este poder tan interesante dentro del mundo de One Piece. ¿Tú también lo crees? Déjamelo en los comentarios y ya de paso deja un buen like en el vídeo si te ha resultado interesante, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente, un saludo nakamas.